La Herradura está a sólo 200 metros de la playa de la Herradura, en la hermosa costa tropical andaluza. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, balcón, baño privado y televisión de pantalla plana. Las habitaciones de la Herradura están dispuestas alrededor de un patio tradicional andaluz. Todas presentan una luminosa decoración y tienen televisión por cable. La Herradura alberga una cafetería, bar y un restaurante. Se puede comer en la terraza, que ofrece impresionantes vistas al mar. Hay wifi gratuita en las zonas comunes y recepción 24 horas. Entre las actividades locales se incluyen windsurf, vela y buceo. Las cuevas de Cantarrihan y la playa de El Cañuelo son ideales para practicar deportes acuáticos. Se encuentran a menos de 10 minutos en coche de la Herradura. La Herradura está situado en un típico pueblo blanco con un castillo. La localidad de Almunécar está a unos 5 kilómetros. La histórica ciudad de Granada se halla a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.